Antes de empezar este podcast me quisiera dar el tiempo para agradecerles a los 1500 suscriptores que ya somos en el canal. De verdad es que no puedo agradecerse lo suficiente. Y da igual pedirles una disculpa porque el audio de la primera parte de lo que van a oír estuvo bastante dañado por fallas técnicas. Este audio que van a seguir escuchando lo pude arreglar al menos en su mayoría, pero no es el podcast completo. Así que en el futuro vamos a ver si de esta semana, bueno unos cuantos días, vamos a poder subir la siguiente parte para que puedan saber también nuestras opiniones acerca de cada uno de los personajes. Es algo que también quería traer a colación. Prácticamente todos los miembros del Team Cap están ahí porque confían en él, porque confía por lo que pelea, porque saben que él no los va a poner en un riesgo innecesario y no los va a tratar como peones. Si no es por amistad, por respeto a la misma autoridad que tiene el capitán. Y de igual manera se ve en cómo lidera su equipo, porque siempre trata de ver lo mejor para ellos. Agradeciéndoles también las acciones que toman en el campo de batalla, cosa que Iron Man no toma en consideración. Y él solamente reúne al equipo para prender a Steve, sin ningún tipo de apego emocional a sus, entre comillas, soldados. Ahora, estaba viendo uno que otro comentario en uno de los videos que he subido con anterioridad y me dicen que no sienten que sea mejor que Winter Soldier, lo que viene siendo Civil War. Considero un poco injusto el comparativo, porque si bien todas son películas de héroes, la trama es muy diferente. O sea, como ya lo definieron, Winter Soldier es un thriller político. Y como ya también lo hemos tratado de definir en algunas ocasiones, ya fui yo. Por ejemplo, Ant-Man es una película sobre un asalto. Civil War es completamente un drama, un drama emocional que solamente tiene toques de héroes. Y si no fuera porque tienen máscaras o tienen superpoderes, prácticamente nos relacionaríamos enteramente con ellos. Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido problemas con autoridad. Tal vez no con el gobierno, pero sí con una autoridad mayor a nosotros. Y no creo que tenga punto de comparación una que otra. No sé qué piensen al respecto ustedes acerca de este tema. No, pues como dices tú, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que quizá lo podemos comparar un poco para parámetros en asunto de lo que nos contaron antes o relacionarlo con lo que está pasando ahorita. Pero las tramas son totalmente diferentes. O sea, esto es la harina de otro costal. Y si algo tiene Civil War, creo yo, es que muy independientemente de ser parte de un conjunto, es una película que funciona muy bien en individual. Sí, sí, por supuesto, pero creo que funciona todavía más cuando vemos todo el transcurso y toda la historia que tienen estos héroes mucho antes de Civil War. No sé qué opinas tú, Yago. Claro, pero que quieras o no, puedes ver Civil War sin tener tanto antecedente de las otras. Pues quieras o no, en los primeros minutos, cuando está el general Ross, lo que pasó en Los Ángeles, lo que pasó en Cobia y lo que pasó actualmente, pues te dan tu contexto a por qué están reunidos ahí los héroes, ¿no? Y por qué va a empezar el problema. Y pues, sí, son películas diferentes. Y yo siento que es superior todavía a Civil War por el hecho de que es un drama emocional, de amistades, de traiciones. De venganza. De venganza. Que nos hace ver qué haríamos, que algunos de nosotros tal vez vemos las formas, lo que es correcto o lo tergiversamos, lo que es correcto de acuerdo a lo que pensamos o a lo que estamos viviendo, ¿no? Que realmente hay gente que podría decir que el fin justifica a los medios, pero hay gente que te dirá que no. Que el fin no justifica a los medios, que debe de haber otra solución. Entonces, Capitán América Civil War trata todo esto. Tanto el cómic como la película, la película tiene la esencia del cómic, no es totalmente igual, pero sigue teniendo esta batuta sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuándo y cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, vemos aquí que tal vez no hablemos de identidades secretas, como lo hace el cómic, pero aquí hablamos del control de los héroes sobre sus acciones, cosa que también el cómic lo abarca. Siento yo que es muchísimo más importante esto, y es por lo que, obvio, Capitán América detona. Él no solamente representa tal vez el estilo de vida norteamericano, sino que también representa ideales de justicia y libertad. Y al momento en que la libertad tiene derechos y tiene consecuencias. Cosa que él está de acuerdo en que debe de existir esta libertad y no debe de haber una censura a ella. Ya habiendo tocado este tema, ya sé que muchos no estarán de acuerdo. Ya sé que la caja de dislikes tal vez suba después de este punto que quiero tratar. Y me van a decir, Batsy, ¿por qué si no comparas Winter Soldier con Civil War? ¿Por qué quieres comparar Civil War con la última confrontación de héroes que tuvimos de un murciélago y una alienígena? Y la respuesta es muy simple. Los dos nos presentan conflictos entre superhéroes o aliados que están supuestamente en la misma página, que es defender al inocente, que es salvar vidas y bla, 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 bla. Pero siento yo, tratando de hacer una comparación objetiva, que manejan mucho mejor las emociones en Civil War que en Bad vs. Super. No sé cómo lo piensen ustedes también, porque es diferente. O sea, siento que trataron de coludir demasiadas emociones en la película del alienígena y el murciélago y no se enfocaron en algo concreto, ¿no? En algo que nos conectara en ese aspecto. ¿Diago? Sí, realmente. En cuestión de cómo, por ejemplo, voy a comparar la pelea de Batman contra Superman. Sí es espectacular visualmente, pero no tenía toda esta carga emocional que tenía, por ejemplo, la pelea entre Capitán América y Iron Man y Bucky. No tenía esta carga emocional de amistad rota, porque realmente ahí vemos a tres personajes que están peleando y que se están golpeando, pero a la vez no quisieran hacerlo. De que quiere que Superman sea detenido porque es súper poderoso y a lo mejor un día de esto se vuelve loco y termina siendo conquistado por él. Pero nada más, pero muy adentro de Batman no lo quería hacer. O sea, no lo quiso hacer, que por una simple razón no lo apuñaló. ¡Marta! Realmente sí le faltó emoción a la pelea de Batman vs Superman. No es mala pelea, pero en cuestiones cinematográficas y de guión le faltó tensión y drama para que el conflicto tuviera más sabor o mejor dicho, nos pudiésemos identificar como espectadores hacia ellos. Cosa que Silvio igual lo logró. No, y definitivamente en la pelea final entre Tony de Winter Soldier y Cap puede sentir prácticamente el odio. O sea, ellos ya iban a tirar a matar. Tony Stark tiró muchos ataques para matar a Winter Soldier y también Steve. Y yo no dudo que también Steve haya sentido el deseo de matarlo. No tanto por... Al final como que le duda y ya nada más deja el escudo. Exacto. Y se lo clava en el pecho. Pudo haberlo matado. Le estaba clavando el escudo al caso. Le perdonó la vida básicamente. Sí, o sea, y fue algo brutal. Algo que se vio en las actuaciones también. Y como ya lo dijimos también en el podcast de Batman contra Superman, tal vez le faltó un poquito ser más gráfico a Batman v Superman. Porque no vimos ninguna herida de guerra. No vimos tal vez el cansancio que debieron de tener los dos. Cosa que aquí sí. Y tal vez sea también por el motivo de la actuación de Robert Downey Jr. y de Chris Evans. Al final Iron Man no sabe si está temeroso. O bueno, a mi juicio. No encontré una cara de temeroso. Encontré una cara de temeroso, incertidumbre, miedo, arrepentimiento tal vez en cuanto fue a la pelea con Steve. Y son esos puntos argumentales que... Y además que... Bueno, perdón por interrumpirte, pero la pelea de Batman contra Superman es el momento donde ellos dos se encuentran. Este... Te mantiene el filo de la butaca, pero de una manera distinta. Porque Batman v Superman fue más como que... Estábamos esperando ver ese momento en que se agarraran aguamazos. Y esa era la emoción que nos inyectaron. En Civil War era todo. O sea, era la emoción de verlos agarrarse aguamazos. Y era el hecho de que estábamos conectados con la situación. Yo no te miento. O sea, yo fui con unos amigos y era como que a cada rato cada quien defendía su punto y su bando, pues. Entonces creo que eso es el punto a favor de Civil War, que conectas en todo. O sea, en la emoción de verlos, en la acción, los golpes, las coreografías, y conectas en cuanto a la situación. Porque te pones en sus zapatos de una manera más humana. Sí, yo creo que también llega un punto en el que te puedes identificar con cualquiera de los dos bandos. Digo, personalmente, si llegara a pasar algo también así como lo que pasó con los padres de Tony, en mi caso, yo también quisiera actuar de una manera en la que Tony Stark actuó. Y más si tengo el responsable de su muerte en frente de mí. Sin importar cuál sea la... ¡MARTA! Sin importar cuál sea la ideología de nadie. O sea, es algo que tocan los parámetros, como ya lo dijimos, de, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Yago? Pues sí, realmente todos... Ahora sí que lo que más nos duele es la familia, ¿no? Y lo más acercado. Y tal vez por eso se le justifica a Iron Man que inmediatamente cortara la misión de ir por el varón Simo y darle en la madre a Winter Soldier. Literalmente, varón Simo se sacó de la manga este video. Se los mostró y terminó por hacer su objetivo, ¿no? Romper a los Vengadores por dentro. Cosa que Ultron no pudo hacer. Pudieron haberlo llamado de cualquier otra forma y Marvel hubiera tenido el crédito de crear un personaje único en el universo cinematográfico que pudo hacer lo que hizo. lo que hizo. Si lo ponemos en contraste pues es prácticamente la misma... este... la misma trama que tuvo el Punisher, ¿no? Perdió a su familia por culpa de los héroes. Bueno, o en este caso... en el caso del Punisher de la mafia. Pero sí te secundo completamente en esto. Esa tal vez es una de las mayores fallas que tiene Civil War que se gastaron la carta del Varón Simón. Algunos les gusta, algunos no. Personalmente caigo un poco en desacuerdo con eso al igual que arruinaron al mandarín en Iron Man 3. Y sí, si hubieran puesto cualquier otro nombre en el personaje del Varón Simón hubiera quedado perfecto. No necesariamente tienes que agarrar o tratar de este... reunir a todo un público de cómics que sabe quién es el Varón Simón nada más por un nombre. Big Girl. Sí, yo también. Ahora sí que estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Marvel tiene ese problema ya arraigado de hace muchas películas que se gastan muchos personajes fuertes. Lo del mandarín fue pésimo. O sea, creo que ese es uno de los mayores oponentes que tiene Iron Man y lo gastaron muy mal. Ahorita el Varón Simón creo que es uno de los primeros villanos que tiene razón más coherentes que los demás comparándolo por ejemplo con el de Iron Man 3 que, o sea, porque lo plantó pues ya se volvió malo ¿no? Pero a pesar de ello creo que no es tanto como he estado leyendo en los comentarios de que no, pues que el villano es lo peor o sea, y que eso no la eso no la hace mala. Concuerdo contigo en todo pero creo que no afecta tanto a la película. Igual a mí me pareció grotesco que se hayan gastado esa carta cuando podían haberla utilizado de mejor manera pero pues el tipo logra su cometido o sea y y arruina totalmente el equipo que ese era su objetivo pero pues sí, también yo quedé decepcionada un poco con eso. Pudieron haberlo hecho mejor pudieron ponerle otro nombre que ahora sí que el pecado fue que le pusieron Barón Simo nada más ese fue el pecado que le llamaron Barón Simo nada más porque realmente el personaje bueno si hubiera llamado Pancho daba lo mismo iba a funcionar o sea, creo que más que nada el dolo es eso que se gastaran esa carta escena favorita ya sé que muchos van a decir la escena del aeropuerto y claro que tienen toda la razón porque es épica pero pero esa no vale sí, esa es como el comodín dejando de lado la escena del aeropuerto la verdad a mí el momento más emotivo a pesar de la pelea y a pesar de la revelación de la muerte de los padres de Tony Stark fue el momento en el que este Steve se estaba retirando ya con su amigo malherido y Iron Man en un último intento por dañar no sé la moral de Steve o tal vez sus sentimientos le dice el escudo no te pertenece no mereces el escudo además el escudo lo diseñó mi padre y es en ese momento en el que Steve a pesar de todos sus las cuestionamientos que pudo tener en ese momento lo suelta creo que también tuvieron o trataron de hacer una referencia al cómic cuando Capitán América se rinde al final pero me gustó más este momento porque es más emocional o sea si estaban enfrascados en su pelea si estaban a punto de matarse cada uno pero no olvidaron quienes eran y tanto así que Steve respetó el legado de toda la familia Stark y por respeto también me fue el escudo yo siento que más que respetar Stark el Capitán América reconoció que ya no era el Capitán América que realmente si tienes que ayudar a tu amigo si lo ayudó pero dejó muchas de sus ideales los rompió al momento de atacar de la manera que atacó a Tony es que al igual que en los cómics se dio cuenta muy tarde de todo lo que había hecho y yo creo que ese es el texto de dar el escudo fue como de que se dio cuenta o sea le cayó el 20 de todo lo que había hecho bueno pero esa fue mi escena favorita Yago tendrás alguna otra escena favorita distinta me agradó eso pero también otra de las escenas que más me gustó y ya dije que era Tim Hockay es como como salvó a esta a esta Wanda me gustó como llegó y de repente dijo nada más me voy yo y miren lo que pasa esa frase me robó me robó enteramente y me gustó me alegró ver a ese Hockay que no se calla que a pesar de que él solamente usa un arco se hace lo más importante que puede haber ¿Alguna otra escena favorita que nos compartas? Pues mi escena favorita fue esta parte de la persecución de Black Panther persiguiendo a Bucky y Capitán América persiguiendolo a ellos creo que esa fue una de mis partes favoritas yo grité como loca y desquiciada en el cine porque esa parte es una escena súper bien lograda o sea hablando de cine es una escena bien lograda me gustó mucho los movimientos de Black Panther y pues esa parte creo que fue donde más me emocioné y la que más recuerdo o sea cuando dijiste es una favorita fue en la primera que pensé ahora hablando del futuro de los Vengadores ya no tanto del futuro de Marvel como películas en la posición en las que se encuentran al final de Civil War todos no están en la mejor posición el capitán libera a todo su equipo sí pero son fugitivos de la ley tanto como él y aparentemente el único Vengador que legalmente está autorizado por el gobierno que queda es Tony Stark y tanto así es que lo vemos en el complejo entonces solo en el complejo entonces cuál creen que sea el futuro de los Vengadores o de los héroes que estuvimos viendo a lo largo de estas películas y creo que es un partagos importante ya que también el Soldado del Invierno fue un parteaguas para lo que fue la fase 2 del universo de Marvel Geek Girl yo creo que nos dejan muy en claro que el equipo ya está roto o sea que ya cada quien está por su lado digo Hulk y Thor están por allá lejos de la Tierra y unos están por fugos de la justicia y el único que sigue ahora sí que legal es Tony Stark pero creo que también en esta escena donde él lee la carta y todo el asunto y el y el celular y todo creo que nos dejan muy en claro que algún este algún problema no sé llámese Thanos algún peligro para la Tierra creo que eso nos da a entender que van a limar las perezas y se van a juntar para para derrotar cualquier peligro eso eso para mí es lo que es lo que nos depara o sea que a pesar de todo ellos van a regresar creo yo personalmente Diago siento yo que por ejemplo a pesar de a pesar de todo ya ves que Capitán América le mandó una carta a Tony sobre que siente que no le dijo lo de sus padres y que a pesar de todo lo que suceda él va a estar para él o sea que a pesar de los todo lo que pasó él todavía siente aprecio por él no es un odio de a pesar de que casi lo mata exacto no es un odio imperdonable todo esto se puede superar y como el futuro como tal así de quienes son legales siento yo que es Iron Man nada más no está solo siento que también podría entrar Black Panther porque si recordamos pero nadie sabe que está Bucky en Wakanda es un secreto nadie sabe que está en Wakanda entonces puede ser que también este Black Panther esté con respecto al gobierno en buenos términos siento yo que Spider-Man ya está registrado sin querer estar queriendo por el hecho de que vemos en la escena post créditos que cuando muestra el logo en el techo es que va a ser financiado por Tony Stark entonces siento yo que Tony Stark va a ser su pequeño grupo de vengadores en las películas y Capitán América va a ser su otro grupo de vengadores fuera de la ley lo va a ser y obvio que se va a juntar para cuando sea la película de Infinity War y pues las asperezas fuera porque queda una amenaza mayor a la cual derrotar y es ver por el bien de la humanidad y no por los intereses propios yo siempre he pensado que las asperezas siempre se tienen que limar así un conflicto grande para después estar más relajados y ver cuál es la solución más viable después de los de los madragos en este punto si quisiera especular un poco tratando de encajar también las series de Netflix digamos que solamente voy a tomar el nombre de vengadores secretos para designar al equipo de Cap siendo que van a trabajar fuera de la ley y siendo que tal vez solamente tengan a Black Panther y a Spider-Man como los nuevos vengadores después de los eventos de Homecoming que es la nueva película de Spider-Man y a Vision tal vez Stark se dé cuenta además de que existe Spidey de los Defenders pues recordemos que para esas fechas también ya van a estar la serie y este y también ya van a estar juntados todos ellos entonces tal vez los quiera jalar y tal vez esa sea la introducción de los personajes de Netflix al al universo cinematográfico ¿no? pues si yo una vez leí no recuerdo en ese que sitio le hicieron una entrevista a Fiji Fiji dijo este que era inevitable este cruce que tarde o temprano va a pasarlo o sea el único problema que hay es que a lo mejor la producción de una serie es mucho más rápida a la producción de una película una serie de 12 capítulos la van haciendo a veces en menos de un año o en medio año se produce y ellos ya avanzaron en cuestión de historia mucho más tiempo abarcan mucho más tiempo de historia que una película y a lo mejor los eventos que pasaron en la película ya están fuera de la cronología de una serie sin embargo es inevitable puesto que las mismas series de Netflix hacen poquitos cameos al universo en general como cuando vemos que en la oficina de Benuri está una página de él sobre la batalla de Nueva York donde pelearon los Avengers o cuando mencionan sobre el hombre gigante verde está Jessica Jones con Luke Cage que hablan de Hoy o como o como cuando en Dardevil le preguntan a Dardevil que por qué no llaman a los vengadores cosas así entonces siento yo que es inevitable y tarde o temprano ellos van a salir nada más que pues tienen que hallar el momento preciso para introducirlo y que no haya discrepancias en en las líneas argumentales de ambas partes ahora para no dejarla de lado porque de verdad tuvo una participación crucial en esto Sharon Carter Sharon Carter para mí fue lo que mantuvo al capa flote su interés amoroso hizo todo por él a mí lo que más me gustó fue la escena esta del funeral de la gente Carter de Peggy donde ella le dice o sea dice unas palabras a la gente presente pero es un súper mensaje para él así de que algo así de que no tenían que darse por vencidos que lo primero era la libertad algo así la verdad no recuerdo bien las palabras pero creo que esa fue mi parte favorita de ella y el beso claro le dio inspiración al Capitán América como que nos da una inspiración además de que gracias a ella pueden descubrir dónde está Simo y también pues le regresa a todos sus juguetes y realmente si fue crucial arriesgó su trabajo por el Capitán me hubiera gustado tal vez una relación arriesgó el nuevo trabajo una relación más profunda con Steve pero pues ya con ese Kiko nos damos una idea de qué podremos esperar en su relación con Sharon Card y ya por último esto se hizo muy muy largo calificación de 1 al 10 a Civil War Yago 9.5 uy puto Geek Girl yo 9 9 a riesgo a riesgo de que me llamen fanboy fanboy o a riesgo de que digan que le hago pelaciones a Marvel no si 9.5 es que Marvel te paga es que Marvel me paga por mi canal por eso tengo tantos que nos diera siquiera que nos llevara la premier de lujo uno como mortal tuvimos que esperar hasta el siguiente día si nos pagaran no hubiéramos sufrido tanto para hacer esto exacto si nos pagaran podemos hacerlo estaríamos mejores bueno entonces que tu le das 10 Batsy tu le das un 10 9.5 por las pequeñas fallas que tuvo huecos argumentales y demás y .5 menos fue por el nombre del varón Simo no se debió llamar varón Simo nada más por eso las que las argumentales son las que son las que hacen 9.5 eso y la de Antman que siento que no fue justificado porque pelea por el capitán americano no yo 9 porque yo quería ver una muerte ahí y por lo de varón Simo 9.5 tal vez por todo eso y porque a lo mejor al final quisieron poner totalmente como el villano a Iron Man como el que tenía el deseo de matar a alguien pero bueno mis queridos oyentes si han llegado hasta este punto del video es que o no tiene nada mejor que hacer o o de verdad les interesa ver nuestras opiniones de cualquier manera espero que les haya gustado el podcast si nos extrañamos bastante pero quisimos cubrir lo más posible porque de verdad es una película que vale la pena discutirla con tanta profundidad y este y quisiera agradecer a mis dos invitados a Geek Girl por participar en este podcast y no solamente en este podcast sino en todas todas las las emisiones de los cómics narrados que hemos tenido en este canal que la verdad es bastante bastante divertido trabajar con ella bastante cooperativa y bueno no sé cómo poder agradecerlo de una mejor manera que decirlo vaya más que diciéndoles que si les interesan los héroes y se les interesan los cómics visiten su canal que tiene videos bastante entretenidos y muy informativos y al final solamente que agradecer y decirles que les ha hablado el Batzi les ha hablado Geek Girl les ha hablado Yago y nos volveremos a ver cuando la Batiseñal ilumine los cielos ¡Gracias!